El Congresista Edgar Ochoa Fernando, muchas gracias por la oportunidad aquí en el Cusco, en una reunión de provinciales y distritales, en lo que es la primera confederación municipal para ver una agenda regional. Cuéntanos un poco qué es lo que se le está exigiendo al ministro de Energía y Minas, por qué podría haber una interpelación al ministro Ismo. En principio, porque hace más de un año debió haberse lanzado nuevamente el proceso para lo que nosotros conocemos como el gasoducto sur peruano. En ese sentido, se ha señalado que tendrían que haber primero estudios de un nuevo trazo. En ese sentido, se ha dicho que en julio del 2018 íbamos a conocer los estudios. En noviembre los íbamos a tener, en diciembre los íbamos a tener. Finalmente, se nos dijo que a máximo a fines de enero íbamos a conocer cuál era la propuesta de este nuevo trazo, que además ha cambiado de denominación y que genera especulación. Y ahora sabemos que el ministro ha señalado que en el primer semestre del año 2019 conoceremos los estudios. Eso de pasarse haciendo estudios todo el tiempo ante la incertidumbre del Cusco, existiendo la probabilidad de que el Ejecutivo vulneraría al Cusco tener su planta de fraccionamiento de quetaxiato y tener además la oportunidad de usar el gas para la promoción de la petroquímica, es un hecho que nos ha convocado a decir que el ministro tiene que estar en el Cusco, en coordinación con nuestras autoridades regionales, informando los detalles de este nuevo trazo y de las oportunidades reales que vamos a tener como cusqueñas para poder usar el gas. ¿Por qué cree que se presenta esta situación, congresista Ochoa? ¿Por qué cree que estos aplazamientos y finalmente esta última fecha entregada por el ministro? Bueno, es obvio que existe altísima probabilidad de que pueda estar teniendo presión por la propia empresa responsable de la extracción y transportación del gas para que el Cusco no pueda tener la exigencia que corresponde para poder contar con su planta de fraccionamiento, algo que seguramente para ellos ese tema como empresarios no resulta rentable. Y entonces sospechamos que haya una fuerte presión hacia el ejecutivo para que el Cusco tenga una situación de pasión perpetua y no estemos reclamando el derecho que tenemos los cusqueños. Nosotros no creemos que sea una situación técnica, salvo que las condiciones y capacidades a quienes contrataron a hacer el estudio no sean las suficientes. En realidad no encontramos explicación por todo el tema de dilatación de este tiempo, salvo que existan intereses de que el Cusco no pueda disfrutar del gas. O sea, ¿usted cree que hay intereses ocultos de por medio en toda esta situación? Bueno, o sea, no existe otra explicación de por qué razón se maneja esto con tanto misterio. Ok, y usted ha tenido ya conversación con los gobernadores regionales involucrados en este tema, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquehu, etc. Nosotros hemos hablado con el gobernador regional del Cusco y estamos convocando para que él sea el responsable de liderar un diálogo macro regional a nivel de todo el sur del Perú para que se empiece a revisar y a generar la política pública respecto a la masificación del gas en el país. Y eso implica que nuestro gobernador empiece a convocar a Puno, a Moquehu, a Arequipa y a todo el macro sur para ver cómo realmente utilizamos el gas que es de los peruanos para los peruanos. Y en otro sentido, hemos pedido al gobernador que convique también Cusco, Energía y Minas para que efectivamente él esté en el Cusco explicando las características de este nuevo trazo que, como le he señalado, vulneraría el tema de los derechos cusqueños. Si esta situación no se da, si el ministro no quiere reaccionar en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a convocar a una interpelación. ¿Esto es una opinión de su bancada o es una opinión de Juan Isidro Ochoa? No, no, es una reflexión, ya lo veo con la bancada. Ya, quería aprovechar para hacer otra pregunta, Juan Isidro Ochoa, ya que usted ha conversado con el regidor de Cusco y está viendo este tema del gas en la parte sur de nuestro país. Se ha comentado, todavía no he visto ninguna prueba, pero se ha comentado de alguna negociación entre regiones como el Cusco y el vecino país de Bolivia para un tema de compra de gas. ¿Esto es real? ¿Usted conoce esto? Porque lo que se estaría haciendo ahí un poco, se dice que es de gobernador de Cusco o de alguna de estas regiones con el presidente Evo Morales, que además comparten ideologías, se dice que estarían saltándose pues al Ejecutivo, que tiene que ver las compras internacionales y todas estas tratativas de gobierno a gobierno, si es que se tendrían que dar. Yo he conversado con el gobernador, no he recibido esa percepción, sé que él también tiene información respecto al interés que tendría Bolivia para poder garantizar gas para importación y distribución aquí en el Cusco, pero no he conocido de su versión una determinación de negociar directamente con Bolivia. No la he tenido, no la ha comentado siquiera. Él sí ha señalado que no está en contra de una política boliviana de poder garantizar un tema de expansión de su sistema de venta de gas, pero eso no debe justificar, en eso hemos coincidido, no debe justificar que los cusqueños creamos que esa es la solución para que nosotros podamos aprovechar del gas. Nosotros no nos oponemos a la determinación que pueda tener Bolivia, pero lo que sí exigimos es que los cusqueños tenemos el gas en camiseta y eso es lo que tenemos que utilizar. Muy bien, con el cista Elgaro Ochoa, muchas gracias por su presencia en el programa, gracias por su participación. Hasta luego, muchachos. Muy amable. Estaba. Y eso sería un problema si es que finalmente se comprueba, ¿no es cierto? El hecho de que el gobierno de Bolivia, el gobierno de Evo Morales, se esté tratando directamente con los gobernadores regionales, porque se estarían saltando un tema desde el Ejecutivo, el tema del gobierno boliviano, como Estado, no como empresa, porque finalmente las tratativas pueden ser de empresa al gobierno regional, sin mayor problema. Pero el hablar del Estado boliviano, de Evo Morales, saltándose un plan de desarrollo político, de desarrollo del gas al Perú, sería una complicación muy seria y saltarse el tema del presidente de la República. Los incidentes continúan en el mercado de flores de piedra lisa, esto en el RIMAC, les contamos, algunos comerciantes para impedir el desalojo, para impedir que se realice el desalojo, han prendido fuego a un par de puestos de flores, ahí en el RIMAC. La policía está intentando no solamente apagar las llamas, sino también poder finalmente desalojar, poder sacar a estas personas que estarían siendo desalojadas por orden judicial. El fuego está siendo controlado por los propios miembros de la policía, hay extintores en la zona que están sirviendo para esto, es irresponsable prender fuego, de esa manera no solamente puedes evitar que te desalojen, puedes crear un caos ahí, un incendio en todos los puestos que están ahí, está bien que te vayan a desalojar, pero no hay que ser tan irresponsable, esto puede causar situación mucho más grave. Parece que el tema del fuego de las llamas está controlado, se ha logrado controlar con los extintores, se ha logrado controlar con la acción rápida del personal de la policía que estaba ahí, con la ayuda de algunos de los comerciantes y de las personas que están permitiendo el desalojo en el mercado de flores de piedra lisa, ubicado, reitero, en el distrito del RIMAC. Así están las cosas, en cualquier momento tendremos mayores detalles y más imágenes con lo que está pasando ahí en piedra lisa con este incendio. Y por supuesto nosotros vamos a seguir discutiendo sobre los temas que le interesan al país, sobre este tema del acta de acuerdo preparatorio, de colaboración eficaz, que todavía hay más temas para conversar sobre eso. Hoy recuerden en el programa, nos vamos hasta las 12 del mediodía, vamos a hablar con el general Máximo Ramírez, asesor legal de la policía, porque unos 10 policías están detenidos, 10 están detenidos o prófugos tras combatir el crimen de Piura. Acá los policías tienen que convertirse en prófugos porque combaten a la delincuencia, o sea, actúan de manera legal, utilizando arma de reglamento en algunos casos, ¿no es cierto? Los detenidos lo denuncian y los detenidos salen libres luego de confesar y los policías terminan tras las rejas. Es increíble lo que ha encontrado el general Máximo Ramírez en Piura y esto lo vamos a desarrollar más adelante. 10 policías están detenidos o prófugos tras combatir el crimen organizado en esta parte de nuestro país. Ya venimos para hablar de este y otros temas. Antes del corte les cuento que también tendremos hoy conversación sobre lo que está pasando con los venezolanos en el Perú que van a participar de una concentración en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, conmemorando los 60 años del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Señores, no vamos al corte, son las 10 de la mañana.